En este caso le voy a contestar a Diana, también por este medio. Amiga, tú tienes tu mamá enferma, has ido con un brujo o con unos brujos que te han pedido 60.000 pesos, que si tú pagabas esto se le iba a hacer una limpia a tu mamá, y le han dicho que le han hecho un entierro con Vudú, y ellos para demostrarte que estaban diciendo la verdad, a ti amiga, te señalaron que fueras a un cementerio, a determinado lugar, que desenterraras, y que ahí ibas a encontrar el muñeco Vudú con un testamento adentro, que lo habían puesto para tu mamá. Ok, esto fue una estafa, esto fue un engaño para sacarte dinero, amiga. Yo tampoco tengo todos los detalles de lo que ocurrió, o sé todo lo que ocurrió. Simplemente te digo que por el nombre que tú me das de tu mamá, tu mamá no tiene ninguna enfermedad energética, ni magia negra, ni Vudú, ni entierro en Panteón. Y solamente esto fue una treta, un engaño, para sacarles 60.000 pesos a ustedes. Si mal no recuerdo, dentro del muñeco Vudú que desenterraste en el cementerio, había un testamento donde decía que ustedes tenían que pagar 60.000 pesos. Bueno, eso no es la prueba de que te han hecho un trabajo de magia negra poderosa. Esa es la prueba de que esto es un chantaje. Eso es prueba de eso. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero mi mamá está enferma. Bueno, pero estar en contacto con estos brujos estafadores o de mala vibra la va a enfermar más. Tu mamá debe tener un problema en el cuerpo y con eso tiene que ir al médico e intentar encontrar la explicación del médico. Por supuesto que requiere algún tipo de limpieza o de trabajo de armonización tu mamá. Porque tu mamá, después de enterarse de todo esto, con las incertidumbres que puede tener, con los temores que puede tener, es lógico que sienta que su energía está en desarmonía, que ella se sienta mal, que le cambie el estado de ánimo de un momento a otro. Bueno, vos podés buscar con brujos, psíquicos o sanadores o un yamán, trabajos de armonización. Pero no porque esté ocurriendo un entierro en panteón del cementerio a tu mamá o una magia negra. Sino porque tu mamá tiene miedo, está inestable y realmente ese aspecto energético y emocional hay que sanarlo, hay que ayudarla. Después me dices, Rodrigo, estoy por ir a unas personas que practican trabajos de liberación, yo entiendo bien qué son los trabajos de liberación, es que a tu mamá no hace falta liberarla de nada, tu mamá no tiene un espíritu, me comprende, no está embrujada ni trabajada, tu mamá está completamente desarmonizada energéticamente, emocionalmente y psíquicamente. Entonces lo que hay que hacer acá es no consultar brujos, amiga, en este momento. Buscar la cura médica, si tú das con un sanador, ok, hacer trabajos de armonización para tu mamá y es importante que el sanador o el brujo hable con tu mamá, para que tu mamá vaya encontrando cierto equilibrio psíquico y emocional y que hable todos los días 5 o 10 minutos. Si a mí me requieres para eso, yo estoy a tu disposición. Quien requiera hablar conmigo, que pueda entrar a mi canal, ahí tiene mi número de teléfono, mi número de WhatsApp. Gracias.